El proyecto Medioprimas II considera su intervención en los distritos de Quehue, Limatambo, Pomacanchi y Capajmarca para almacenar 5 millones de metros cúbicos de agua para futuras generaciones. Hoy tenemos la presencia del gobierno regional a través de funcionarios del proyecto IMAT. Ha sido una acogida valiosa también el presidente comunal de Estado, su junta directiva. Desde luego también ya tenemos esa licencia social, ya tenemos el compromiso de mantenimiento de parte de la entidad. Y en persona tengo toda la firmeza de luchar, de ayudar en este proyecto a que nos salga y este pueblo sea el que gana, sea nuestro pueblo de Quehue y el beneficiario que va a recibir agradecidos a ustedes, agradecidos a Dios. Este es el respaldo que brindan las autoridades del distrito de Quehue de la provincia de Canas, al futuro proyecto Medioprimas II que impulse el Instituto IMA con la formulación de los estudios preliminares. Como muestra del trabajo responsable, se realizan constantes reuniones de sensibilización con la población para dar luz verde al proyecto con la obtención de la licencia social. En el gobierno regional Cusco trabajamos de la mano con nuestras comunidades por más proyectos de vida. Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, IMA Cusco Gobierno Regional Cusco, hagamos historia. ¡Gracias!